La policía efectuó operativos diversos durante el pasado fin de semana en Juanchaco y Ladrilleros, dando captura a nueve personas supuestamente dedicadas al negocio del microtráfico de alucinógenos. Y en Buenaventura fueron capturadas dos personas, una de ellas indicada de delito sexual, igualmente otra acusada supuestamente de haber robado a una persona a la salida de un banco en la ciudad. A nueve se elevó el número de personas capturadas en los corregimientos de Juanchaco y Ladrilleros en el marco de varios operativos llevados a cabo por personal de la Sijín en los últimos días. En esa zona rural del puerto se encontró en poder de los detenidos alucinógenos, así como dinero en efectivo producto de la venta, dijo el comandante de la policía. Un menor día también, se incautaron 1.200 dosis de diferentes estupefacientes, como azuco, marihuana y coca, base de coca. Entonces es un duro golpe que se da en esta bella región al microtráfico que tenía azotado y por lo menos intimidando y sembrando ya el sistema de comercio ilícito en esa región. Otro hombre quien al parecer había abrutado a una persona luego de salir de una entidad bancaria también fue detenida por las autoridades. Todo obedece a que las personas denuncian. Al tener una actividad de investigación, se solicita la orden de captura, y pues gracias a esta orden, el desarrollo de los planes se da con la captura de esa persona para que responda por los delitos cometidos el año anterior. Por abuso sexual abusivo en menor de 14 años, la policía capturó a un hombre quien también pasó a disposición de la justicia. Los hechos donde además fueron incautadas armas de fuego sin permiso para el porte se desarrollaron durante el fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!